hola a todos buenas noches buenos días este lo que quisiera saber es acerca de este hornillo le llamamos en méxico hornillo o esto 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 no sé cómo se dice exactamente nuestros hermanos de norteamérica pero este es un hornillo coleman aquí trae su etiqueta y aquí dice coleman si no tengo mucha información de él de hecho no tengo nada de información busque en youtube y salen muchos pero ninguno como éste entonces yo lo encontré en la chatarra una recicladora estaba todo oxidado entonces yo lo limpié un poco y anduve buscando para tener información saber cómo darle a servicio y todo eso como les digo busqué y no encontré ninguno igual había unos parecidos como en 1950 y esta pieza se la hice porque el que mire porque era parecido pues la traía yo me dije pues no debe ser muy difícil hacerla entonces la hice pero que si quisiera más información sobre él está muy bonito ya parece de colección a ver qué me podría ayudar se lo pueden ser lo voy a agradecer mucho gracias gracias y y y y y y